Bueno, ella tiene una enfermedad que en este momento ya le ha abarcado casi más de la mitad del cuerpo, donde se necesita una crema diaria, que en el hospital me la están otorgando, pero no llega a su debido tiempo, se nos termina y a veces estamos dos semanas o una semana sin la crema. Y bueno, gracias también a mucha gente que nos ha ayudado, pero hoy se nos hace un poquito más fácil detenerla porque estuvimos casi dos semanas y media sin la crema, que nos quieren dar vaselina en el hospital y eso le produce más ampollas y le hace más grande la lesión. Bueno, hoy, nada, pedir ayuda a la gente un poquito porque me encuentro sin trabajo, como te digo de vuelta. Hugo, ¿cómo se llama la crema? Curefini. Curefini, sí, es una crema que está elaborada, patentada en Estados Unidos, es carísima y como estoy sin trabajo no la puedo comprar. Y no se compra solamente en cualquier farmacia, se encargan alguna o si no por internet. Sandra, usted es la abuela y cuéntenos qué actividad también están programando para juntar fondos. Bueno, nosotros hacemos rifa, a veces venta de empanada, ahora tenemos un bingo el 19 de diciembre para, bueno, para recaudar un fondo porque ellos necesitan viajar también. Y tenemos que tener un fondo para que puedan subsistir, ¿no es cierto? Además, como él ya dijo, está sin trabajo, tiene un nene de 7 años y también hay que mantenerlo. Entonces, bueno, todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer, pero necesitamos mucha colaboración de la gente que nos pueda ayudar, que nos pueda donar cosas para poder realizar bien este bingo. ¿El bingo dónde se realizaría? En el Polideportivo de López Jordán, en calle Quinquela Martínez y Lola Mora. O sea, de las 3 de la tarde, bueno, hasta que se termine, ¿no es cierto? Este, bueno, y ahí realicimos venta de empanada, de lo que se pueda vender también para recaudar fondos. ¿Ustedes también tienen previsto viajar a Buenos Aires? Sí, sí, el 15 de junio tenemos fecha para viajar a hacer un estudio, a la familia entera, digamos, para hacer un estudio a mi nene también, porque como es genética la enfermedad, el día de mañana le puede llegar a suceder a él también la misma enfermedad. Gracias.